Música Solita estoy, no tengo amor, amor estuve y se acabó El que quería ya se marchó, dejando en mi alma un cruel dolor Quiero brindar con copas de licor, para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con copas de licor, para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito quisiera ser, para alumbrarte por donde vas Un lucerito quisiera ser, para alumbrarte por donde vas Y así en las noches poderte ver, aunque no me ames te quiero tener Y así en las noches poderte ver, aunque no me ames te quiero tener Música Para el Perú, para el TN Música Y con más sabor, rico papi Solita estoy, no tengo amor Amor estuve y se acabó, el que quería ya se marchó, dejando en mi alma un cruel dolor Quiero brindar con copas de licor, para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito quisiera ser, para alumbrarte por donde vas Un lucerito quisiera ser, para alumbrarte por donde vas Y así en las noches, y así en las noches poderte ver, aunque no me ames te quiero tener Y así en las noches poderte ver, aunque no me ames te quiero tener Música 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 Música